Hola, buenas. Seguimos buscando al jugador exterior que falta para completar la plantilla de Baskonia. Y un jugador que sigue libre y que tiene mucha experiencia en la NBA, más de 400 partidos, es Langston Galloway, un base escolta, un combo de un 88, 30 años, veterano, y que está ahora mismo jugando con Estados Unidos, con la selección de Estados Unidos, los clasificatorios para el Mundial del 2023, y es uno de los jugadores más destacados del combinado americano, una media de 15 puntos, más de 3 rebotes, más de 3 resistencias. Llevo que a lo largo de su carrera no es un base al uso, a pesar de su estatura, un 88, es un jugador que ha estado compartiendo minutos en cancha con bases, sobre todo ha tenido momentos muy bollantes y de gran calidad de minutos en Detroit, principalmente. También ha estado en los Knicks, en Phoenix, y esa primera temporada ha estado teniendo una presencia muy cortita en pocos partidos en Brooklyn y en Milwaukee, para terminar en los Skyhawks, en el equipo vinculado a Atlanta de la Liga de Desarrollo. Mucha experiencia en NBA, y su primer contacto con el baloncesto FIBA, puede llamarlo así, ha sido estas ventanas y estos partidos clasificatorios del Mundial, con la selección norteamericana. Es un jugador que se ha adaptado al modelo para jugar con selecciones latinoamericanas y de Centroamérica, lo está haciendo bien y puede ser un jugador que puede ser interesante en hora de cerrar la plantilla de Baskonia por su experiencia, calidad, mucho recorrido en la NBA y que ahora mismo está libre. También es un jugador veterano que creo que no vendría mal para la línea exterior de Baskonia, un jugador de 30 años que sepa que va esta historia del básquet, que puede enseñar a sus compis alguna perrería. Seguiré analizando bases libres, que vamos a ver si la cosa está cerca o no, de que Baskonia fiche al décimo tercer jugador. ¡Hasta luego!